Antes de continuar recuerda dejarme tu like para que esta información llegue a más personas. Una fuerte sacudida dejó un terremoto de una magnitud de 7.5 según la escala de Richard, a una profundidad de 131 kilómetros. El fuerte sismo tuvo su epicentro en el norte de Perú, en Santa María de Nieva, pero de igual manera sacudió en parte a Ecuador, Colombia y el Amazonas debido a la magnitud y profundidad en la que se originó. De acuerdo con los expertos del Centro Sísmico de Perú, ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Aquí se observa al presidente Castillo ayudando en la comunidad de Jalca Grande, donde peruanos de bajos recursos ahora viven la triste consecuencia de este terremoto. Los últimos reportes notificaron que ha dejado un deceso, 10 heridos, 175 damnificados y 405 personas afectadas, además de muchos daños materiales como fachadas de edificios que quedaron totalmente destruidas. También se vieron afectadas algunas carreteras principales por los deslaves registrados. Como consecuencia, algunos sectores quedaron sin servicio eléctrico. Durante las siguientes horas, las personas se quedaron fuera de sus hogares por miedo a una réplica. Pero ahora antes, a las 2.32 de la madrugada, había ocurrido un primer sismo en la capital peruana, este de una magnitud de 5.1, el cual no reportó ningún tipo de pérdida. Este se originó a 44 kilómetros de las costas peruanas. Recuerden, lo importante a la hora de un terremoto o un temblor es permanecer tranquilo, permanecer lejos de las ventanas y de cualquier otro objeto que le pueda caer, e ir a un lugar seguro y sólido. Antes de todo, tener siempre presente un plan de contingencia que incluya familiares o personas que convivan con ustedes. Y tener además una mochila de emergencia siempre a la mano. Amigas y amigos de Noticias Justo al Punto, déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda regalarme un like para que esta información llegue a más personas. Y suscríbete. Mientras tanto, te invito a que sigas viendo mis otros videos.